... Muy buenas noches, ¿qué tal? Encaminamos ya la recta final del año, nos queda una semanita... ...y lo hacemos aquí en la noche de Telasturias, donde les vamos a acompañar cada día... ...hasta las campanadas del próximo viernes, final de año... ...pero lo hacemos como siempre haciendo un repasito a lo que ha dado de sí este día de hoy... ...28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, todavía es pronto... ...así que si alguno no lo han hecho, alguna inocentada, temámonos lo peor, Mónica Solís... ...buenas noches, buenas noches a todos, ¿todo es posible aún? Todo, absolutamente todo. Y yo no me fío de absolutamente de nadie. El que hoy también ha caído, bueno, podemos decir casi que ha caído... ...ha sido hasta el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces... ...porque en el transcurso del Pleno de la Junta General del Principado... ...un diputado del PP, Reynero Álvarez Salvedra... ...pues se dedicó a colgarle ese monigote de papel tan habitual en un día como hoy... ...y se lo colgó precisamente en su asiento. Algo que al parecer no le hizo ninguna gracia a nuestro presidente... ...incluso más bien dijo que era algo grosero. En fin, dadas las circunstancias puede que lo sea. Pero la noticia hoy en el Pleno de la Junta General del Principado... ...era que se aprobaba con el respaldo de los diputados del PSOE... ...y de Izquierda Anida Bloque por Asturias... ...el proyecto de ley de presupuestos para el 2005. Una buena noticia con la que acabar el año. Importante los dineros, pero hay cosas más importantes... ...y si quieres te cuento, sobre todo con los fríos... ...el tema de que seguimos en alerta y seguimos con más emergencias... ...porque tanto Protección Civil ha alertado a muchas comunidades... ...entre ellas Asturias, de los fuertes vientos que se preveían para hoy. O sea, primero ha sido nieve y ahora va a empezar a ser vientos. Vientos y lluvia. Sí, preparémonos. Y, por ejemplo, esta mañana unas 51 localidades y 14 municipios asturianos... ...todavía estaban ahí pues como solitos, solitos, solitos... ...porque la nieve les había hecho una faena bastante gorda. Pero bueno, precaución, paciencia y muchísima prudencia... ...a la hora de coger el coche y las carreteras y las heladas y todo esto. Si lo pueden dejar, esta semana, que se relajen en casa con la calefacción... ...y todo el mundo quiere moverse. Así que va a ser lo mejor. Efectivamente, sobre todo va a ser lo mejor para que no tengamos gripe... ...porque esa es una de las noticias que hemos conocido hoy... ...que se han incrementado los casos de gripe en Asturias. Hablan de 47 casos por semana, que parece que no es una cosa muy llamativa... ...pero según las estadísticas sí lo es. No podemos hablar de epidemia, pero sí los servicios sociales están poniendo alerta... ...porque, en fin, nos estamos poniendo malitos. Yo de momento, déjame tocar, bueno, luego tocaré madera... ...porque parece que sé que la vacuna esta vez en mi cuerpo ha hecho efecto... ...porque hasta el momento, un poco de moquillo, pero nada más. Yo no me he conseguido librar y no me libraré a lo largo del invierno... ...durante los meses que nos quedan alguna vez, estaremos por aquí. Ayer conocían ustedes una propuesta del Partido Socialista... ...de crear una vía alternativa que uniera Asturias con León... ...una vía alternativa a la del Huerna. Pues hemos salido a la calle para preguntarles qué les parecía a ustedes... ...y la verdad, tratándose del día que es hoy, algunos pensaron que era una broma. Bueno, si se hubiera producido hoy, me parecería que era una broma del Día de los Santos Inocentes. Viendo lo que pasa, me parece que esto es totalmente un globo sonda... ...que nos han lanzado los ciudadanos, no sé para qué, pero creo que es difícil de creer. Pues en primer lugar, lo que tenían era que arreglar la calle en la actualidad. Es utópico eso, lo digo yo, creo, no creo yo, que se haga nunca, no creo, por lo menos yo no lo voy a ver. O sea, siempre prometen, ¿no? Me imagino que por un lado y por otro, tanto los del PP como los socialistas... ...prometen para estar ahí, pienso yo, no sé, no sé mucho de política, no... A mí me parece que lo que debían de arreglar, primeramente, sería lo del pago, lo del canon de paso. Eso como primera medida. Lo otro me parece una obra mastodóntica y el doblaje de una autopista... ...que va poco, digamos, poco frecuentada, pues me parece una tontería. Lo que han propuesto no se lo creen ni ellos, nada más. ¿Una utopía? Una utopía total. Que negocien el peaje con los propietarios de la autopista, con la Ucalsa... ...pero no a cambio de amenazar con una autopista nueva que nadie se lo cree. Pues bien, porque la verdad es que está un poco colapsada la del Huerna... ...y siempre que sean mejoras para la comunidad es todo bien. Yo muchas veces voy en verano por pajares para evitarme el peaje, porque me parece... ...sobre todo para venir, me parece que es un poco abusivo el peaje que hay. Ya ves que hay poquitos que supieran de verdad de qué iba el tema. Bueno, somos muchos los que no sabemos del qué va el tema. ¿Te cuento algo ya para el próximo año? Bueno, pues movilizaciones. No podía ser de otra manera, Naval Gijón, hoy el comité ha dicho que ya está harto de... ...de tanto silencio, silencio cómplice entre la patronal, incluso entre los políticos... ...y dicen que el martes próximo se van a movilizar y que van a empezar seriamente a pedir sus reivindicaciones... ...de alguna forma que entorpezca quizás la tranquilidad de un año nuevo. En fin, pues no podemos terminar este resumen de la actualidad de hoy sin lamentar una pérdida... ...y es que la escritora norteamericana Susan Sontag fallecía esta tarde, a los 71 años... ...víctima de una leucemia que ella tenía desde hace tiempo. Recordarán que Susan Sontag fue el año pasado premio príncipe de Asturias de las letras... ...junto con la escritora marroquí Fátima Bernice, así que, bueno, pues una pérdida más este año... ...que lamentamos desde aquí, los que la conocimos o tuvimos el privilegio de conocerla personalmente... ...cuando vino Oviedo a recibir el premio príncipe de Asturias. Pues mañana más, Mónica Solís. Mañana más y mejor, como dicen. Efectivamente, hacemos una pausa de publicidad, pero volvemos en unos segunditos. ¿Quién no se ha parado en más de una ocasión en esos bares repartidos por la geografía asturiana... ...donde igual puedes comprar unos chorizos, que puedes comprar la barra de pan... ...que te ponen un café o que te recargan el móvil? Bueno, eso ya más actualmente. Pues seguramente casi todos son esos bares, tienda que hay por la geografía asturiana... ...y que por desgracia tienden a desaparecer. Pero antes, dos personas se han acordado de ellos. Y les puedo decir que los ha recorrido uno a uno. Y una de esas personas está esta noche con nosotras. Con nosotras es Arnaud... ¿Arnaud? Arnaud. ¿Lo digo bien? Arnaud Spani. Sí. Que es fotógrafo... Bueno, lo digo por el nombre y por el acento que ustedes, en cuanto le oigan hablar, es centroafricano. Sí. Pero bueno, hablas perfectamente castellano. Y lo entiendes perfectamente. Y él es el fotógrafo que ha hecho ese libro que tenemos aquí, que se presentó, ¿cuándo? ¿La semana pasada? Sí, me parece que el 21. La semana pasada, más. Sí, el 21, la semana pasada. Y un poco lo que habéis hecho es recorrer cada uno. No, 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 precisamente no. Hicimos una selección. Porque, desde luego, hay muchos más, Baristienda, que los que aparecen en el libro. No sé si entre 300 y 400. Vamos, no nos daba tiempo. Y, además, pensábamos que era mejor hacer una selección de los que, vamos, gráficamente y estéticamente podrían responder a lo que nosotros esperábamos. Vamos, buscando un poco la imagen que queríamos dar del conjunto de ellos en una 40, 50 de ellos en toda la geografía asturiana, vamos. Me imagino que, ¿cuántas horas os habéis pasado por las carreteras, en esos bares, contando historias, escuchando historias, ¿no? Que ha sido un trabajo agradable. Sí, sí, sí. Más que en la carretera, en los bares, ¿no? Porque no es lo mismo sacar fotografías a vidas humanas, a amigos, al fin y al cabo, porque después de una tarde de vinos y picoteo, acaban siendo amigos. No es lo mismo fotografiar a amigos, personas que nos cuentan su vida, que paisajes o playas. No es lo mismo, así que han sido muchas horas, pero con buena compañía y muy gradas, vamos, muy agradables. Lo que esta gente, porque me imagino que habéis hablado con la gente que regenta los bares, lo que os han transmitido, que es un poco lo que habéis querido transmitir en el libro, que es que se acaban. Sí, sí, lo bueno siempre se acaban, ¿no? Y en realidad, bueno, se acaban. Estos son algunos de los bares, ¿no?, que habéis recorrido. Sí, yo espero que no, espero que van a seguir ahí. Son parte de, forman parte de las raíces de esta tierra. Y bueno, como un árbol sin sus raíces, no aguantan mucho de pie. Ellos forman parte de, son un símbolo de identidad cultural, que en realidad, pues, para moverse en este mundo tan global que sufrimos hoy día, necesitamos este estandarte, ¿no?, de identidad, que en realidad es lo que tenemos, lo que somos y lo que seremos siempre. Porque además no solo son bares, tiendas, es decir, son lugares de encuentro de toda la gente del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Más que un lugar donde comprar o donde consumir. Forman parte, sí, es el pueblo en sí. En el fin y en cabo es un centro de reunión, de encuentro, es la vida del pueblo. Sobre todo en épocas como esta, donde sufrimos temporales y muchos pueblos se quedan aislados, pues, de hecho, acaban, la gente acaba ahí, en este lugar, se reúnen ahí y, en el fin y en cabo, bueno, pues, hacen una vida dentro del pueblo. Pueblos que quedan aislados y, gracias a Chica de Tienda, pues, sobreviven también, porque ahí pueden llegar a conseguir víveres y todo tipo de mercancía, ¿no? Supongo que te habrá chocado. ¿Qué te has encontrado allí? Lo más curioso que te has encontrado. Pero esto también se vende aquí. Bueno... Te has encontrado de todo, me imagino. Sí, yo creo que, bueno, ahí encontré varios mundos. Sobre todo un mundo que no conocía, que era una España, una Asturias, una Asturias de los años 60, 70, 80, en muchos de sus productos, ya desaparecidos en los grandes almacenes, en los grandes centros comerciales, pero que sobreviven todavía. Y esos son objetos con solera, que cuentan una historia, cuentan vuestra historia, ahora es la mía también, y la verdad es que, bueno, sí, anécdotas muchísimas, y sobre todo yo lo que encontré es mucho calor, mucho calor humano. ¿Alguna de esas anécdotas se puede contar? Bueno, yo creo que... No, ahora mismo no viene ninguna, pero al fin y al cabo fueron muchas, porque en cada lugar, en cada sitio, en cada momento, yo recogí con la cámara y sobre todo con los subidos, pues, vidas enteras, ¿no? En vidas enteras, gente que tenía ganas de hablar, que tenían muchas cosas que contar, muchas veces son los que menos escuchamos, aparte de decir al tercer mundo, que podemos llamar de Asturias, ¿no? Y, bueno, mucha gente que tenía cosas muy interesantes que decir, y la verdad es que la cámara no lo recoge tan bien como puede ser, bueno, es una entrevista o lo que sea, pero... Yo me gustaría estar hablando contigo, pues, muchas horas de todas esas personas y decir, bueno, pues, Pepito, Pepe, José, o... Y contarles realmente lo que ellos nos han transmitido a nosotros, que es mucho amor, mucho cariño por su tierra, por su existencia, por su cultura. Y sobre todo, yo no sé si... Mucha pena, también, ¿no? Bueno, mucha pena. Porque quienes hayan enfrentado durante toda su vida, a lo mejor, ese negocio, que lo han heredado de sus padres, incluso los vecinos del pueblo, si saben que eso se va a cerrar, se cierra una parte de la historia y un poco se pierde la vida del pueblo, ¿no? Sí, 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 desgraciadamente. Yo creo que el núcleo urbano ha crecido muchísimo, las ciudades han crecido muchísimas, son... están llenas de... son más cómodas que el medio rural. Y el medio rural, pues, claro, sufre... sufre este... este... vamos, esta plaga, ¿no? Y en ese sentido, el chico de tienda sufre también el perder clientes, perder... perder fuerza, ¿no? La gente joven, desde luego, los hijos de esta gente no quieren seguir ahí, ¿no? El mundo rural es muy duro. Es tan duro, vamos a decir, no más que la mar. Y, claro, en este mundo tan global, todo el mundo quiere ser... vivir más cómodo, tener un trabajo más cómodo, tener todo al alcance de la mano, y, claro, perdemos parte de nuestras raíces, de lo que somos, de lo que, en realidad, de lo que nos ha hecho ser, vamos, nos ha... lo que realmente es la esencia de una tierra, ¿no? Ellos os contaban que sus principales problemas para... o los motivos para que desaparezcan estos bares-tienda eran, a lo mejor, que ya no había gente en el pueblo suficiente para mantener ese negocio, o que habiendo gente que sigue yendo a comprar y que sigue yendo a tomarse el vino, o el café, o el coñado, a jugar la partida, como es habitual en los pueblos, pero la administración les mata impuestos porque... alguno comentó eso, ¿verdad? Claro, hasta ahora han sido tratados de la misma manera que los demás bares que podemos encontrar en la ciudad, con volúmenes de negocios mucho mayor, con más ventas y, bueno, los impuestos han sido, más o menos, han crecido con la vida. Y ellos se han quedado estancados en el tiempo y, claro, su grumen de negocio a lo mejor no le permite seguir pagando esos impuestos que pagamos aquí, que puede llegar a pagar una cafetería en la calle Oría. Claro, quizás la administración... bueno, yo creo que algo harán... tendría que plantearse tratarlos a ellos de otra manera, con otro módulo, y pensando que, bueno, ellos tienen un fin social, cultural, más importante que mercantil, ¿no? Y quizás, pues, reaccionar a tiempo, porque es verdad que estamos hablando de un... vamos, de gente que tiene una cierta edad, que si no encuentran una continuación en sus hijos o en sus nietos para llevar el negocio, acabarán cerrando muchos de ellos, y con ello, pues, la vida en el pueblo, porque muchos paisanos y paisanas que no llegaron a tener ni el carne de conducir, ni... vamos, o por costumbre, se quedan en el pueblo porque está el chigretien, donde no puedan encontrar lo que necesitan, una lata de atún, bonito, una lata de cerveza, o cualquier otra cosa que puedan llegar a necesitar para casa. Y en este caso, si cierra el chigretien, el bar tienda, ellos se irían a vivir con los nietos o los hijos a la ciudad, o acabarán en una residencia. Y la verdad es que eso, sí, que sería un verdadero drama, perder nuestro tejido, el tejido rural, humano, en el campo, ¿no? Allí ha tocado hacer las fotos, bueno, como fotógrafo que eres, y yo creo que estos días, en algún sitio te lo he oído comentar, que a veces dejabas la cámara al lado porque te apetecía más escuchar las historias que te contaba la gente, que ponerte a lo mejor a hacer las fotografías. Había más vida en las historias casi que en las imágenes. Sí, 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 no, a mí me gusta contar historias, de hecho, cambio de oficio para coger la cámara, para mi manera, de un punto de vista bastante más humilde que un escritor, intentar contar historias y reflejar vidas humanas, y bueno, la cámara, sí, hasta un cierto punto, transmite un poco toda esta emoción, esos sentimientos que yo veo en los ojos de esas personas, pero hay un momento en que no puedo más, que tengo que dejarla de lado y escucharlos, porque, bueno, pues he vivido en muchos sitios y se repite lo mismo siempre, y creo que si sabemos escuchar, también algún día nos escucharán nosotros, y es importante que transmitimos lo que tenemos que decir, vivimos un mundo global que muchas veces se nos olvida, nosotros transmitir nuestra información, la que realmente vale, porque cada día nos llega muchísima información en nosotros, no toda nos vale, hace poco dije en una entrevista que... Es una información muy valiosa, ¿no? La que... Sí, 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 sí. La de la vida, la de la gente que... Sí, es una información valiosa, es una información, realmente son esas nanas que contaban las abuelas a las nietas, esas recetas de cocina que contaba también, que, vamos, que se transmitía de generación a generación, eso se... vamos, esta tradición, este bagaje cultural que no está escrito, no siempre está escrito, muchas veces es solo oral y hay que saber escuchar. Pues este libro está escrito también por David Fernández Moro, creo que lo hizo a partir de una tesis doctoral que él había hecho. ¿Cómo se encargan a vosotros dos hacer este trabajo? ¿Cómo se nos encarga? Sí, digamos, el proyecto del libro, ¿cómo surge ese proyecto? Vamos, sí, hay que subrayar que eso es una... yo creo que ha sido una preocupación de la administración asturiana, vinculada a través de las oficinas de la red asturiana de desarrollo rural, de plantearse de una manera, vamos, sensibilizar la opinión pública de lo que está pasando en esos establecimientos, con esas vidas, esta gente, que sí, que son pocos, pero en realidad son nodos, son nodos de comunicaciones entre muchos más. Y esta preocupación, pues ya se planteó en su momento, a través de la administración, la red ha decidido empezar esta labor... Por lo menos para dar a conocer estos lugares, ¿no? Eso, por una publicación de un libro que podía ya marcar un... vamos, crear un... vamos, que ese era el principio de una campaña política administrativa para poder ayudarlos de una manera... Para que por lo menos sigan existiendo. Sigan existiendo, sí. Anot, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí esta noche con nosotros, con este estupendo libro, de verdad, tienen que echarle un vistazo porque las fotografías son maravillosas y cuentan muchísimas historias, historias que esperemos que no se pierdan y que esos chigres, esos bares, tienda de toda la vida de Asturias, pues sigan estando ahí para que la gente pueda reunirse en ellos y contar sus historias. Nosotros con estas historias nos vamos unos minutitos. A la vuelta les contaremos otras un poco más pelea. Les decíamos antes que aunque sería lo más deseable, no todas las familias pueden decir que viven en paz y en armonía y seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta en estas fechas navideñas, cuando todos se reúnen y a veces, bueno, pues saltan las chispas. Entonces, pues antes de que eso ocurra, hay gente que se dedica a ayudar y asesorar a las familias como la invitada de hoy, Alicia Fuertes, muy buenas noches, que es terapeuta y además es directora de una de esas asociaciones que se llama De Familia, que ayudáis, bueno, un poco ayudáis y asesoráis en todos los problemas que puedan tener las familias, que son muchos. Es decir, la familia ha sufrido un cambio muy grande, porque estamos en una sociedad muy cambiante y yo no creo que la familia esté en crisis, como mucha gente se dedica a ver el lado negro, sino que la familia se está acomodando a necesidades nuevas. Pero eso supone mucho esfuerzo de adaptación y en el camino muchas veces pues no fregamos. Lo sabemos muy bien, antes había un modelo muy claro de familia y hoy el modelo no está tan claro. Pero hay muchos modelos que conviven. Por otro lado, que la mujer acceda al mercado de trabajo, que es muy importante, supone también un cambio en las relaciones familiares, donde también la pareja tiene que tener capacidad de apoyo, capacidad de entender afectivamente, emocionalmente y materialmente las tareas de la casa. No siempre la educación recibida ha ido en esta línea y esto también origina problemas. Luego además, ante tanto cambio social, la familia es un colchón, un colchón saludable. Fíjate, ante los problemas del paro, ¿quién soluciona? La familia. La familia, claro. El problema de una persona mayor, la familia. Ante una separación, es decir, ya no es solo el recurso económico, es el recurso emocional, relacional. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de padre, madre e hijos, la familia tradicional. Porque hay muchos tipos de familia que nos decías. Pero ¿con qué problemas os llegan ahora la gente? Porque yo veía las estadísticas y este año solo en vuestra asociación habéis atendido a 100 casos. Sí. Parece que es una cifra considerable. 100 casos con todo lo que supone de una familia amplia. Porque nosotros atendemos no solo a la persona que llega, te puede demandar un apoyo en el centro, pues una mujer que se siente deprimida, un hombre que tiene un problema de tipo sexual, una pareja que no sabe cómo educar al hijo que ya se ha subido al monte. Entonces, ¿por qué acuden? Cuando acude la pareja, acude normalmente por problemas de los hijos. Aunque luego detectamos que hay un problema en la pareja, en una proporción bastante elevada. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque faltan habilidades. No nos formamos, creemos que con el amor todo se soluciona. Pero hay que aprender a amar, hay que aprender a relacionarse. Entonces, te encuentras que las personas, a veces, el hombre no ha sido educado para expresar emociones, expresar lo que uno siente sin agredir al otro, resolver conflictos, aprender a comunicarse, con los hijos saber poner unos límites, poner unos límites con la familia de origen. A veces sucede que se mete mucho. Y ese problema, que ahora los roles no están tan tipificados como antes, con lo cual... Y muchas veces lo que nos demandan es asesoramiento para qué hacer con los hijos. Otras veces acuden porque hay un conflicto de pareja y quieren abordar este conflicto con alguien que medie entre ellos. Y bueno, pues ahí hay un trabajo de mediación. Hay un trabajo muchas veces que depende de ayudar a la persona a encontrarse consigo misma. O sea, soñemos a veces que la pareja sea la que solucione mis problemas emocionales. Y hay problemas de autoaceptación que empiezan por mí misma. Cuando eso no lo hemos trabajado antes de la relación de pareja, toda la expectativa es que menos solucione la relación de pareja. Y bueno, pues la otra persona acude también a esa relación con sus propios problemas. Por eso, el adquirir habilidades, habilidades de comunicación, de resolver conflictos... ¿Quién suele acudir a vosotros? ¿Los hombres, las mujeres quizá más, en muchos casos? Hablabas antes de que muchos acuden porque no saben qué hacer con sus hijos, porque se la revelan. Pero también hay casos de hijos que pueden acudir. Porque dicen, mi familia es un desastre. ¿Qué hago con ella? Normalmente acuden gente joven porque se encuentran muy mal en la familia. Y yo he visto dos chicas jóvenes traer a su madre, porque consideran que su madre está mal emocionalmente. Y que al estar mal, está tiñendo el entorno familiar. El resto de la casa. Somos todos una relación, todos influimos en todos. Cuando una mujer, por las circunstancias, se siente mal, poco valorada. Muchas veces la tarea de la mujer en casa no es valorada. Si no trabajas fuera, no tienes un reconocimiento. Bueno, pues uno se cansa y se deprime y llega a determinada edad también. Entonces, levantar las pilas y mejora toda la familia. Entonces, ¿quiénes acuden? Me dices, bueno, pues hay un 72% de mujeres entre 26 y 37 años que llevan casadas de 6 a 15 años. Y que presentan problemas muy fuertes. En unos casos es porque han roto la pareja y se sienten incapaces, con una baja autoestima, de sacar aquello adelante. Hay mujeres que sí, que son maravillosas, que afrontan la vida, que creen en ellas. Pero fíjate que el nivel cultural de la mujer en Asturias no ha sido muy alto. Y cuando hay una ruptura no encuentras un trabajo cualificado. En cuanto a este trabajo... Es una madeja que se va a ir a... Y más el sentimiento de fracaso. Y eso origina, bueno, luego somatizaciones, enfermedades, conflictos. Entonces, hay bastantes mujeres que acuden por problemas de separación y cómo solucionar el tema de los hijos. Pero gente muy joven, Alicia. Hablabas de mujeres de 25, 37... Sí, 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 a 37 años. Y luego hay otro grupo de mujeres que ya tienen cerca de los 50 años que tienen la sensación de haber fracasado en la vida. Quizás nadie valora lo que ellas entregaron. Y hacer el paso de ser una madre que protege, a veces en exceso, a dar autonomía... A que ya no dependan de ti. Exactamente, ¿no? Y que ya empiezan a irse, el nido vacío. Y sentirse útil, aunque no estés haciendo tareas domésticas de ayuda a tu familia, ¿no? Sentirte útil igual. El valor que tiene la escucha, el valor que tiene la valoración de los miembros familiares, el valor de encontrar un tiempo también para ella, que muchas veces no lo ha tenido. Volver a reconstruir, eso es bastante interesante. Pero estos son problemas, digamos, que tienen así las personas por separado, que luego, claro, en la familia repercuten. Pero me imagino que tenéis que encontrarnos también con situaciones, con familias enteras, completamente desestructuradas, que meterse allí, alguien de fuera, malicia, tiene que ser complicado. Mira, cuando piden ayuda es señal de que tienen recursos y ganas de salir adelante. O sea, pedir ayuda, nosotros siempre vemos quién es el que llama de la familia, porque esa es la persona que más empuja normalmente. De la que vosotros también tiráis, ¿no? Sí. Y evidentemente están llamando ya hombres. O sea, hombres, antes era la mujer la que normalmente llamaba, y ahora ya hay hombres que llaman ellos. O sea, que les preocupa la situación que están viviendo, están pasando crisis a veces de baja autoestima, o crisis de alcohol, o crisis de juego, o problemas de tipo sexual. En realidad, los problemas de tipo sexual, dado que la sexualidad es una comunicación de calidad, que supone un entendimiento, separarla del entendimiento diario es muy complicado, ¿no? Entonces empiezan las disfunciones, empiezan los problemas. Y es interesante que también acude gente por problemas de violencia. Abunda más de lo que nos creemos ya la violencia. Es un tema... Y en caso de violencia de género, me imagino que también estaréis viendo de todo, ¿no? Sí. Hay reconstruir a la mujer para creer en ella, porque lo que hace de alguna manera el violento es disminuirle la autoestima, hacerle creer que no vale, hacerle creer que es tonta, controlarle y castigarle continuamente. Con lo cual llega ella a pensar que realmente no puede abordar ni solucionar la vida, ¿no? Se deja llevar. Y como normalmente estas parejas empezaron por un amor muy apasionado, también da mucha pena dejar a la pareja que nos está haciendo daño, ¿no? Pues Alicia, lo que queremos transmitir desde aquí, primero felicitaros porque quiere decir que esta asociación de familia ha cumplido recientemente 10 años, que son muchos años atendiendo, asesorando y prestando terapia a las familias. Decir que bueno, que antes de que las cosas vayan a más, y decíamos antes se tiren los trastos a la cabeza, o veamos esas tragedias que todos los días nos dan los informativos, que acudan a vosotros para... Es muy interesante el campo preventivo. Es muy interesante, ante un conflicto que todos tenemos en la vida, ser capaces de abordarlo. Es decir, conflictos tenemos todos. Si en un momento dado la familia se atasca, encontrar a alguien que le ayude a desatascarse. Porque tienen recursos, pero hay momentos en que necesitan un apoyo, ¿no? Pues para eso estáis vosotros ahí. Y nosotros, Alicia, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros, por lo menos para explicarnoslo. Esta es una de las asociaciones que hay y de la que, desde luego, todos ustedes pueden servirse. Si lo desean, ojalá que no, pero si lo desean, ahí están. Nosotros nos vamos unos segunditos y les dejamos ya con el debate de los sabidos. Hasta luego. 10-23 minutos, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro debate y, como se suele decir, feliz Navidad. Nosotros esta semana, martes, miércoles y jueves, vamos a hacer un resumen del año. Vamos a acercarles a todos ustedes todo aquello que haya pasado más interesante a lo largo de este año 2004. Nosotros hoy les vamos a ofrecer enero, febrero, marzo y abril. Y tenemos con nosotros en nuestros estudios a Tomás Fernández Antuña, jurista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramón García Cañal, diputado, buenas noches. Buenas noches. Y Gustavo Bueno, profesor de filosofía, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con ellos vamos a tratar de valorar qué es lo que ocurría en esos cuatro meses primeros del año, que desde luego con el 11M ya podríamos hablar durante estos 45 minutos que tenemos por delante. También, como resumen de esos primeros meses, está el dejar el anuncio de Francisco Álvarez Cascos de que dejaba la política y de que pedía, por favor, que se respetara su vida privada. Bueno, estos y otros asuntos vamos a hablar durante este tiempo, pero antes hemos hecho un resumen, los compañeros de la redacción de informativos, que pasamos a ver y después valoramos. El año 2004 comenzó tocando el bolsillo de los asturianos. Pues a partir del 1 de enero, repostar nuestro vehículo nos ha costado más. Empezaba a aplicarse el impuesto sobre hidrocarburos para financiar en parte la sanidad, una decisión del Gobierno regional que dio mucho que hablar a lo largo de todo el año. Lo cierto es que enero ha sido un mes en el que nos hemos sobresaltado en más de una ocasión, la primera de ellas al conocer el asesinato en Degaña de la joven Sheila Barrero, de 21 años. Fue encontrada muerta dentro de su coche en el área recreativa de Cerredo con un disparo en la cabeza. A día de hoy, el crimen que consternó a Degaña y a toda Asturias aún no se ha resuelto. Pocos días después volvíamos a estremecernos al conocer el asesinato de una pareja de ancianos en su casa de San Juan de la Arena. Un suceso desgarrador. Un joven menor de edad y vecino de la misma localidad les mató a hachazos para robarles. Y a nivel político, más sobresaltos. Francisco Álvarez Cascos anunciaba el 21 de enero que dejaba la política y pedía respeto para su vida privada. Ahora doy por finalizados 22 años de dedicación parlamentaria e ininterrumpida, representando a los asturianos en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Las reivindicaciones sindicales también se dejaron oír en enero. Los estibadores del puerto de Gijón lograron paralizar el puerto con sus movilizaciones, exigiendo la reincorporación de 41 trabajadores despedidos de la terminal de Graneles Sólidos. Mientras en Madrid, los líderes sindicales de Comisiones Obreras y del Soma FIA UGT se encerraron en la sede del Ministerio de Industria en Madrid para intentar aclarar el futuro de las ayudas europeas al carbón y a Mina la Camocha. Y este ha sido un año agitado también para Paca y Tola. Nuestras osas por Antónomas se abrieron como el 4 de enero un argallo arrasaba parte del cercado en el que viven entre los montes de Proaza y Santo Adriano. Un suceso que obligó a trasladarlas al Parque Natural de Cabarcelo en Cantabria, de donde regresaron 10 meses después. El segundo mes de 2004 tuvo un protagonista especial en la actualidad política del Principado de Asturias, el por entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Tras anunciar su renuncia en enero en la delegación de gobierno noviedo, Álvarez Cascos apuró en febrero todas sus presencias públicas en la región. Todo comenzó el día 4, miércoles, en el Auditorio Príncipe Felipe. Allí recibió de manos del alcalde de Óvido Gabino de Lorenzo la medalla de oro de la ciudad, en medio de las alabanzas, a todas las obras desarrolladas en la región por su departamento. Y allí precisamente anunció que una semana más tarde colocaría en la Robla y en Pola de Lena las primeras dobelas de la futura variante ferroviaria del Pajares, una de las obras más importantes en Asturias. Fue el 11 de febrero, con la presencia en esos actos del otro ministro asturiano en el último gobierno de Aznar, Rodrigo Rato. El periplo triunfal del titular de Fomento durante el mes de febrero concluiría con la inauguración del tramo Gijón-Villaviciosa de la Autovía del Cantábrico. Pero aparte de cascos, febrero nos dejaba las primeras movilizaciones de un conflicto que se radicalizó en la última parte de este año. Los trabajadores de Izar en Gijón salían a la calle reclamando más carga de trabajo y anticipándose a las consecuencias que traería la decisión de Bruselas para que los astilleros públicos devolviesen unas ayudas calificadas de ilegales. Pero estas no fueron las únicas movilizaciones que se produjeron en la Villa de Jovellanos. En febrero, la marcha verde contra el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento tomaba las calles y los estibadores del Musel, la Bahía. Y así estaba el Principado cuando surgió una polémica que llenó muchos titulares y columnas de opinión en los periódicos regionales. La compra, por parte de la Junta General del Principado, de nuevos coches oficiales. Algo que no hubiese trascendido si no fuera porque cada uno de los cinco Volkswagen Phaeton costaron más de 70.000 euros. Todos los grupos alabaron las virtudes de su nuevo vehículo y en esa cuestión concreta estuvieron de acuerdo por primera vez en mucho tiempo. Estábamos los asturianos a comienzos del mes de marzo pendientes de la campaña electoral. Una campaña que se iba recrudeciendo en su recta final. En el Principado, como en el resto de España, era tiempo de inauguraciones. Muchas inauguraciones. El día 10, el gobierno del Principado anunció su intención de celebrar su consejo en la localidad de Lastres. Luego estaba prevista una visita al Museo Jurásico de Asturias, en Colunga, para presentar las instalaciones a los medios de comunicación. Y entonces sucedió. En la mañana del 11 de marzo, a las 7.39 horas, comienzan las explosiones en Madrid. Trece bombas en cuatro trenes causan 191 muertos y 1.500 heridos. El caos es completo. Las noticias llegan a Asturias. El Consejo de Gobierno, reunido en Lastres, va recibiendo junto a los periodistas las informaciones. La consternación es total y, lógicamente, se suspenden todos los planes del día. Un atentado que exige la unidad absoluta en la respuesta de todos los demócratas. La unidad en la respuesta hacia una banda terrorista que quiere demostrar con los asesinatos y con las bombas que ellos son más fuertes que nosotros. Y no lo van a conseguir. Inicialmente, todo el mundo hace responsable a ETA. Las imágenes del atentado inundan las televisiones. No obstante, la CNN se hace ya eco de un rumor que comienza a circular y que aún no está confirmado. La autoría podría ser obra del terrorismo islámico. El líder radical vasco, Arnaldo Otegi, niega rotundamente que haya sido ETA. Sin embargo, el Gobierno insiste en la autoría del terrorismo a Berchale. A las dos y media de la tarde, Aznar comparece públicamente con un mensaje a la nación. El jefe del Estado, el rey Juan Carlos, hace lo propio a las ocho y media. Ni uno ni otro incluyen en sus discursos la palabra ETA. El mismo jueves, a las nueve de la noche, un grupo islámico reivindica el atentado a través de un mensaje a un periódico árabe de Londres. El terrible día termina para unos ciudadanos confusos y aturdidos por todo lo ocurrido. El viernes, esos ciudadanos salen a la calle para manifestarse contra el terrorismo en toda España. También en el Principado, Teleasturias retransmite en directo la movilización que miles de personas de todos los lugares y edades protagonizan en Oviedo. Hasta el set de Teleasturias se acercan espontáneos con una pregunta. ¿Quién ha sido? Momentos antes, el ministro del Interior, Ángel Aceves, había revelado que se había encontrado una furgoneta implicada con explosivos, un detonador y una cinta con versículos en árabe. No obstante, insiste en que la principal línea de investigación sigue siendo la de ETA. El sábado, jornada de reflexión, el gobierno tiene que defenderse de las acusaciones a su política informativa. A las seis de la tarde, convocados por mensajes de teléfono móvil o internet, o habiéndolo escuchado en la radio, miles de personas acuden a las sedes del Partido Popular para protestar. En Asturias ocurre lo mismo. Mariano Rajoy sale en televisión calificando de ilegales e ilegítimas las concentraciones. A las ocho de la tarde del sábado, el gobierno informa que se han detenido a tres marroquíes y dos hindúes, supuestamente vinculados con el terrorismo islámico. El domingo es el día de las elecciones y los asturianos acuden masivamente a votar. El voto se polariza. Cuatro escaños para el Partido Socialista y cuatro para el Partido Popular, ninguno para Izquierda Unida. A nivel nacional, José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá en el nuevo presidente. El convulso y triste mes de marzo de 2004 apura así sus días pasando a formar parte de la historia de nuestro país. Pero no sin antes registrar otra trágica noticia en nuestra región. El 17 de marzo, dos guardias civiles y dos responsables de SEPRONA fallecen en un accidente de helicóptero en la localidad de Solmayor, en el municipio asturiano de Santirso de Abres. La primavera no solo trajo a Asturias el buen tiempo. El mes de abril vino con aires de renovación de la mano de un nuevo presidente, esta vez socialista, que apostaba por la retirada de las tropas de Irak, reformas legislativas importantes como las de la Constitución, el Senado o el Estatuto de Autonomía. Tras la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, les llegó el turno a los nuevos ministros, ocho hombres y ocho mujeres encargados de gestionar y cumplir las promesas del nuevo presidente. La primera en hacerse realidad, la vuelta de los soldados de Irak, solo cuatro días después de ganar en las urnas. Se llevan a cabo las primeras detenciones por el 11M. Comienza a investigarse la implicación de José Emilio Suárez Trasorras en la venta de los explosivos. Además, cinco terroristas islámicos simularon un piso de Leganés. Dentro se encontraron 200 detonadores de cobre, similares a los usados en los atentados de Madrid, y dos mochilas con unos 10 kilos de dinamita gomado seco. La policía dio entonces por desarticulado el comando que perpetró el 11M. A nivel regional comenzaron los problemas en la empresa Teletech, que amenazaba con despedir a 315 trabajadores y reducir su jornada laboral a otros 130. Empiezan las primeras manifestaciones de los empleados para evitar su despido. No son los únicos. También los médicos de refuerzo inician su propia cruzada, llegándose a trabajar durante la Semana Santa y comenzando huelgas de hambre. Piden una mejora en sus contratos. El catedrático de Economía, Juan Vázquez, vuelve a ganar las elecciones al rectorado con el 49% de los votos frente al catedrático de Química Vicente Gotor. Es el primer rector de la Universidad Asturiana que resulta reelegido para un segundo mandato. El Museo Jurásico de Asturias abre sus puertas. En sus dos primeros días de apertura pasaron por sus salas más de 500 personas. Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, el público no quiso perder la oportunidad de conocer de primera mano el museo. Cinco minutos sobre las diez y media de la noche. Yo creo que podemos ya empezar dejando aparte lo que es el 11-M, el atentado. ¿Cuál de las noticias de estos cuatro primeros meses del año llamaríais la atención sobre ella? Hombre, dejando aparte el 11-M, pero teniendo en cuenta que puede ser, quiero no decir que es consecuencia del 11-M, pues evidentemente la victoria del Partido Socialista y el vuelco electoral que hasta cierto punto sorprendió, yo creo, a todo el mundo. Entonces, yo destacaría eso, básicamente. ¿Tamán? Sí, yo creo que también, aunque no hay que dejar tampoco de lado, desde el punto de vista político, el abandono, por lo menos espero que temporalmente, de Francisco Álvarez Cascos, como en la vida política activa que ha mantenido durante 22 años. Gustavo. Sí, bueno, las dos cosas se conjugan. Dice, seguramente, si hubiera habido una previsión de que no fuera a ganar el PP, probablemente tampoco, pues, Álvarez Cascos hubiera abandonado, de la misma manera que tampoco probablemente Aznar hubiera abandonado. Dice que seguramente, aunque hay que dejar atrás el 11-M, porque tú lo has dicho, sin embargo está totalmente implicado. Dice, porque en este resumen, pues, hombre, sí, lo interesante sería ver también, pues, en enero y en febrero, pues, que estaba haciendo trasorras. O algo que no se ha recogido en el resumen, pues, que es la coincidencia de las dos caravanas de explosivos, y si venían de Asturias. Dice que desde el punto de vista de Asturias, este primer cuatrimestre es un cuatrimestre, pues, preñado de sucesos, pues, que nos van a marcar como una losa durante mucho tiempo. Yo creo que es que... Porque, digo, desde el punto de vista de la imagen de Asturias, lo que ha sucedido en este año, va a ser muy determinante. Quizá haya un antes y un después, ¿no? Del 11-M. Sin duda. Y yo creo que... Sobre todo relacionarlo con Asturias, yo creo que a los asturianos, como que nos ha dejado así un poco como sin aliento, ¿no? Es decir, bueno, habitualmente sale Asturias a nivel nacional, y siempre nos quejamos de que en los periódicos nacionales, cuando se cita Asturias, o se cita por las huelgas, o se cita por un accidente, o se cita por la nieve, el temporal, o en este caso... Bueno, por las huelgas ya no se cita, porque ahora no hay huelgas ya. No, no. Lo que hay son actos de terrorismo y de chantaje para lograr la prejubilación. Es decir, que yo ya no creo que ya sean huelgas. Es otra cosa, ¿no? Las huelgas fueron en tiempos. No, no. Yo creo que siguen siendo huelgas. Otra cosa es que nos gusten más o menos los métodos... Hombre, es decir, una huelga no es ponerse a quemar coches, no es a medre... No, pero no... Vamos a ver, yo creo que no son huelgas porque en realidad son chantajes para lograr la prejubilación. Además, como se resuelve con dinero, y como se ha aprendido la lección... Es decir, que es un síntoma a peor, ¿eh? Del grado de descomposición absoluto que Asturias se está teniendo en los últimos años y que probablemente lo sucedido con el tráfico de dinamita, con estos sucios juegos, etc., pues es un subproducto también de lo mismo. Quiere decir, al haber un montón de personal por ahí y que según otro montón de cosas que no se quiere hablar sobre ellas porque están también por ahí funcionando. Quiere decir que en Galicia se habla mucho del tráfico de tabaco pero en Asturias nunca ha pasado nada y cosas así. Entonces, quiere decir que todo este primer cuatrimestre y lo que viene después, yo creo que es ocasión para una reflexión profunda sobre el presente y el futuro de Asturias. Hombre, el 11M lo ha teñido todo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista eclipsa cualquier otro tipo de noticia. No solamente del primer cuatrimestre, sino de tal... A mí me molesta, y nosotros estamos cayendo en eso, es decir, que se liga Asturias con el 11M, es decir, circunstancialmente ha habido aquí tres, cuatro delincuentes y una negligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente la Guardia Civil, que tenían comentada esa misión. Pero yo creo que nadie habla de Madrid en cuanto a la trama del 11M, es decir, y en Lavapié se ha concentrado absolutamente ciudadanos con residencia empadronados en el Ayuntamiento de Madrid y nadie habla de Madrid y la trama del 11M como se habla de Asturias y el 11M. Circunstancialmente, pues ha surgido aquí. En este caso, la trama del 11M quizás no sea cómo se denomina esa trama, sino la trama de los explosivos. Efectivamente, pero bueno, que se liga Asturias en general con el 11M, a mí personalmente como asturiano me molesta tremendamente. Sí, no es justo, pero no podemos olvidar que la pieza fundamental para un atentado de este calibre es la obtención del explosivo. Más y menos. Y realmente siempre teníamos la idea de que el explosivo nos estaba llegando habitualmente, porque no siempre ha sido así, también ha habido robos en España y no ha pasado nada. Ya. De explosivos solían venir, pero sabíamos adjudicarlos, que venían de Francia siempre. Sin embargo, al haber partido de Asturias, y luego también contribuyeron algunas declaraciones no muy afortunadas respecto a que aquí en Asturias la dinamita era algo de uso común y frecuente, que vamos, yo por más que pregunto al mundo en el que podría haber algo de dinamita, no es esa la circunstancia, pero sí nos ha dado esa imagen. Y luego también, claro, ha contribuido a algunas cuestiones, porque la coincidencia de las caravanas es algo peculiar, el robo del coche en la misma calle donde vive Trasorras, que fue utilizado... Bueno, pero eso según la comisión no tiene nada que ver, o sea que la comisión de investigación dice que no tiene nada que ver. La comisión no tiene mucho interés, una parte de la comisión no tiene mucho interés en conocer esos detalles. Pero yo creo que esa imagen de Asturias, si es cierto que la vamos a padecer y la vamos a llevar, pero yo insisto también en una cosa, es cierto que pudo haber hecho comportamientos negligentes en la investigación, pero no podemos nunca desviar un objetivo a la hora de determinar quiénes son los responsables de estas circunstancias de los atentados. Y es que, hombre, no solo hubo este atentado, y ha tenido que haber entonces en todos los atentados anteriores con bombas, con muertos importantes, o número importante de muertos, y tampoco tan importante, el que muere en un atentado que estaba destinado a lo mejor para que muriesen 20, pero muere solo, a su familia, supongo, y a sus amigos les tiene que afectar como si fuesen todo el mundo el que estuviese implicado. Yo creo que si estamos dirigiendo a que la responsabilidad final del atentado es de no haber evitado el que se produjese el mismo, yo creo que eso es demasiado duro decirlo. No, 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 por supuesto. Porque, insisto, no solo los anteriores, sino, desgraciadamente, los que puedan venir. Vamos a hacer responsables de cada atentado, a que no se atajó a tiempo. No, los responsables del atentado son los que ponen las bombas. Y otra cosa es que en Asturias, o en Madrid también, porque no he de decirlo, no funcionaron los sistemas de información policial o de los servicios de información del Estado para determinar el que se estaba tramando, como se han detestado en estos últimos días, por cierto, y se han desarticulado alguna de estos grupos, pero que no se hubiese determinado en aquel momento, no quiere decir, en ningún caso, que al final lo responsable sea las fuerzas de seguridad del Estado, porque no es así. Pero esa imagen la hemos dado en España y estamos desviando un poco el objetivo fundamental, que es el problema es el terrorismo. Bien sea terrorismo separatista etarra, o bien sea el terrorismo islámico. Sí, bueno, pero distinguiéndolos. Sí, sí, son diferentes. Yo creo que ahí el PP en el gobierno anterior fue un poco ligero también, es decir, que todos estos terrorismos son iguales, son iguales, pero con sus diferencias, porque hay que atacarlos de manera diferente. En buena medida, efectivamente, lo que ha pasado en marzo, pues para la mayor parte de la gente permite temer que cuando se empiezan a percibir movimientos parecidos, como ha pasado ahora, pues ya se les detiene. Y no se toma broma, pues decir que era jabón, de lavar lo que tenían aquellos que se habían detenido antes. Y en ese sentido, en Asturias, hay que también recordar que ha habido, y ahora está un poco frenado, pero un gran apoyo también ideológico a todo lo que ha sido el islamismo y a la potenciación del islam en términos ideológicos desde Asturias. Es decir, que eso no hay que olvidarlo. Y que muchas veces, pues con mucha ingenuidad de la prensa, porque qué divertido, la mezquita de Langreo, el no sé qué, no sé qué más. Es una cosa así, muy divertida, pero que dicen que eso son unas realidades que hay que tener presentes y que además no es tampoco exagerar en absoluto desde el punto de vista de esos enemigos, pues el papel simbólico que juega Asturias como inicio de la Reconquista, Don Pelayo, etcétera, etcétera. Que dice que Viláden se acuerda de Al-Ándalus, etcétera, etcétera. Asturias es un símbolo también en ese sentido. Pero Gustavo, yo creo que más que reírse y alabarlo, yo estoy contigo donde hay un momento preciso donde la tolerancia deja de ser virtud, desde luego. Pero yo creo que en Asturias no se ha pasado el límite de la tolerancia. Es decir, tampoco se puede imaginar uno que por el hecho de que se dé un fenómeno social, es decir, que es la presencia de, digamos, gentes, personas pertenecientes a pueblos islámicos, pues tampoco hay que sospechar que todo va a ser, digamos, una especie de nido, no de terroristas. Es cierto que evidentemente a partir del 11M hay que medir y hay que vigilar. Si miras en la prensa, tú date cuenta que uno de los ideólogos principales, el portavoz de la Mejquita de Madrid es de Oviedo, Jesús Fernández. Pues entrevistas en la prensa antes del 11M tuvo un montón. Después ya se han cortado. Es decir, que un cambio ha habido. Un cambio ha habido y entonces, y la cosa pues tiene su aquel también, y el congreso que ha habido en Asturias, es decir, un montón de caldo de cultivo, pues que efectivamente no hay que poner a todos en el mismo saco, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay que ser pecas de ingenuidad. Pero eso probablemente sea por una circunstancia que había un absoluto desconocimiento por parte de la población en general, y obicuyo entre ellas de lo que ocurre, bueno, lo que supone la mismo y porque lo vemos por la televisión, que no los países, y nos parece, bueno, algo tan distante, que tan alejado de la realidad, incluso tan anticuado, pongámoslo entre comillas, lo de anticuado, pero hay ese desconocimiento y ahora nos estamos dando cuenta de que existen serios problemas y serios peligros para la civilización occidental si no se encauza de una manera determinada esta posible corriente, ¿no?, que se produce. Lo que pasa es que... En la propia Unión Europea, en estos... No, no, no. respecto a la posible incorporación en el futuro de Turquía, bueno... Es una buena noticia porque significa el final ya de Europa totalmente. Hombre, claro. No es eso, ¿no? Hombre, vamos a ver. Una Turquía dentro de 10 años con 100 millones de musulmanes, el país más poblado de Europa, con capacidad de decisión, eso no se lo cree nadie. No, lo que pasa que... Es una cosa que demuestra que Europa, pues, está llamada a resquebrajarse o a quedar como mucho pues con el euro si aguanta. No, a lo mejor tiene un efecto positivo, tiene un efecto barrera, ¿no?, en Turquía, simplemente de la Unión Europea. Es decir, sería extender las fronteras. A lo mejor eso, a efectos de seguridad, quizás, a lo mejor el tiempo dirá si eso es beneficioso o no para Europa, ¿no? Pero bueno, retomando lo del ONCEM, es cierto, y ahí coincido con Gustavo, de que no todos los terrorismos son iguales. Desde un punto de vista conceptual o teórico, es cierto que evidentemente cuando la consecución o la consecuencia del acto terrorista es la muerte son esencialmente iguales, pero ni en el modus operandi ni en la carga ideológica, ¿no?, que podamos de alguna forma atribuir a una banda terrorista difieren totalmente. De hecho, de hecho, el terrorismo aquí que más ha azotado el número de víctimas desde luego ha sido ETA, superando los 800. Es decir, en términos fríos, lo de Madrid en términos de víctimas ha sido una anécdota comparado con lo de ETA. A ningún ministro del interior, sea de un color o de otro, le pasó por la cabeza cargar la oposición contra el ministro del interior de turno. De hecho, el ministro, los ministros más valorados en España eran los ministros del interior. Había un pacto de Estado de no agresión desde la oposición, ¿no? Evidentemente, pasa lo del 11M y aquí los políticos se han echado a la greña de que se ha habido negligencia y de que ha sido tú tal. Efectivamente, Ramón tiene razón. El ministro era uno, los que lo criticaban eran los demás. Pero que se ha echado la greña, tal, bueno, pues ha dicho no, que sí, que ha habido negligencia, tal, una confusión tremenda. Pero ahí se ha llegado, por esa vía de la oposición y de querer sacar ventaja política. A unos extremos ahora que cada vez son más graves. Sí, sí, de nuevo. A partir de enero, teóricamente, ahora se va a empezar a financiar la educación del Islam en un montón de institutos en España. Que se está dando por parte del gobierno actual más beligerancia al Islam que a la propia religión católica. ¿Por qué? Pues porque se une un anticlericalismo feroz a un progresismo exacerbado que va unido al antinorteamericanismo, al antiebraísmo, etcétera, etcétera. Y entonces, de ahí, sale la ingenuidad absoluta de decir, ay, pobrecitos, qué buenos son y que les estamos persiguiendo. Hombre, y vamos a ver si dándole, mimándolos, se va a frenar la cosa. Es una falta de perspectiva absoluta porque es que son categorías totalmente distintas. Yo con esto de sí, de la educación en las escuelas musulmanas, yo he quedado perplejo, perplejo, porque se está precisamente por este gobierno avanzando en un camino de decir, no, no, hay que sacar la educación laica y de las escuelas públicas como si la educación en las escuelas públicas no fuésemos los padres los que delegamos en el Estado, digamos, la educación de nuestros hijos, pero siendo nosotros los responsables de lo que queremos que se enseñe y cómo se eduque a nuestros hijos. Pero bueno, al margen de ese criterio que a mí me parece fundamental, pero nos encontramos con que se está llevando un proceso de un laicismo total absoluto en la escuela pública y resulta que este gobierno a nivel nacional está planteando que ahora vayan, bueno, que tengan sus clases de religión musulmana en centros públicos. O que al imán de Fuenjirola le sustituyan dos años de cárcel por aprender la constitución, es que eso es de chiste. Pero eso no es un problema del imán sino es un problema de la legislación. No, pero por eso de la ingenuidad que tenemos porque el imán se debe estar tronchando de risa porque fíjate desde el punto de vista del imán la constitución española la risa que le tiene que dar. Como podría estar cualquier otro delincuente que le pase lo mismo. Como desde el punto de vista del islam la risa que le dan los derechos humanos porque aquí es muy divertido. Todos, después de la segunda guerra mundial todos defendemos los derechos humanos como la referencia que permite aguantar el tinglao. Excepto el islam que tienen sus derechos humanos islámicos. Lo que ocurre es que entonces claro están con dos barras de medir y hay mucha ingenuidad de no querer ver esa parte del problema haciendo en el caso de España un seguidismo además de las soluciones a la desesperada que está haciendo Francia porque Francia sí que por su política neocolonial con Argel etcétera pues tiene un problema serio de 5 millones de musulmanes etcétera etcétera entonces sí y en Francia además con todas las contradicciones pues que la que la laicidad que todo lo que se quiera pero claro las soluciones de Francia a la desesperada o los problemas de Alemania que puedan tener con los turcos etcétera en España son muy distintos lo que pasa es que Francia tiene un multiculturalismo mucho más marcado por un tema como tú bien decías histórico colonial y unos problemas mucho mayores que aquí claro lo que pasa es que yo ya no digo a partir del 11M sino a partir del 14 de marzo si queremos como consecuencia del 11M del 11 más 3 vamos a aceptar eso yo creo que ahora en España yo aquí lo dije en un programa creo que fue en el anterior no me gusta hablar de las dos Españas me parece un concepto histórico felizmente superado pero tenemos dos realidades sociales totalmente distintas cada vez se está andando más en un océano que se para a dos puntos de vista distintos de ver el Estado quizás propiciado porque los que estaban preparados para gobernar están en la oposición y los que no contaban gobernar están gobernando es decir ese choque eso algo inesperado pues evidentemente está produciendo este tipo de realidad social totalmente antagónica hombre se está apostando desde el punto de vista del gobierno por un laicismo quizás llevando a un extremo el artículo 15 de la constitución de la confesionalidad del Estado hombre yo recuerdo y lo vi por haciendo zartín el urbietordi se dio en directo por una televisión pública es decir era el Papa hablando quizás a lo mejor se pretende demostrar por parte del gobierno pues una especie de celeridad en cumplir promesas y es cierto que hay determinados cambios sociales que necesitan una época de transición es decir yo quizás y de hecho estoy de acuerdo con los objetivos que el gobierno pretende implantar pero hay que hacerlo a determinadas velocidades desde luego aquí se dieron unas imágenes donde Zapatero y los ministros de turno juran su cargo delante de un crucifijo los funerales de Estado los sermonea el obispo de turno es decir España aunque hay un artículo 15 en la constitución que evidentemente postula la confesionalidad España culturalmente tenemos una monarquía que desde mi punto de vista es un anacronismo histórico pero está ahí una monarquía confesionalmente católica el día de la virgen va el presidente de Asturias las festividades el calendario las festividades son el 80% son festividades de santos santorales entonces todo tiene una época de transición lo mismo que a la hora de regular el matrimonio lo mismo que a la hora de regular determinados temas sociales que están dividiendo desde luego dos sociedades es decir perdón una sociedad con dos frentes importantes además dos frentes equilibrados numéricamente claro pero son formas distintas de ver la otra cosa son los tempos tú hablabas o hablas de que el gobierno de Zapatero está acelerando tomar una serie de medidas de compromisos electorales acelerando compromisos ideológicos digamos de cambio del modelo de sociedad pero no por otra parte de los compromisos de los que yo creo que le preocupan y sobre todo porque le afectan a la vida económica a la vida social que son otros compromisos y esos desde luego no los está tomando o por lo menos no está teniendo y yo creo que por ahí está haciendo distrayendo un poco la atención aquí en Asturias yendo al resumen de los cuatro meses pues las traviesas aquellas de Cajares pues están paradas ahora va a ser el tren de alta prestación no de alta velocidad pero bueno como van a duplicar la autopista es un nuevo concepto es quitar el tren de alta velocidad el tren de altas prestaciones bueno pues puede ser que tengan hilo musical aire acondicionado que sean mucho más cómodos pero desde luego el tren de alta velocidad es aquel que tiene que alcanzar una velocidad de la armada concretamente es el de velocidad alta que hay una diferencia no 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 si a mi me lo han explicado no no el tren de velocidad alta era el que estaba previsto eso es inicialmente para Pajares para Pajares con cascos ya que lo hemos mencionado al principio se cambió esa estructura y el proyecto que se hace era para alta velocidad el proyecto es para alta velocidad es decir mercancías y pasajeros diferentes ah bien bien es que en principio era velocidad alta son cinco minutos los que nos quedan para las once de la noche vamos a hacer una pausa y yo creo que podemos retomar el tren de alta velocidad a velocidad alta volvemos bueno pues hablábamos antes de irnos son las once de la noche hablábamos antes de irnos de la variante de Pajares de esa dovela el tren de alta velocidad o el tren de velocidad alta siempre hemos dicho aquí en esta cadena de televisión que desde luego hablar de la variante de Pajares nos encantaría alguna vez poder decir por fin está hecho ese tren y no sé si lo vamos a poder decir llevamos mucho tiempo ya detrás de yo por lo menos de ello yo por lo menos llevo participando en plataformas que se constituyeron en su momento que tuvimos reuniones me acuerdo hasta fuimos a la toja para las comunicaciones del noroeste reunidos comunidades autónomas empresarios sindicatos y demás llevo muchísimos años y cuando ya está digo bueno esto ya no hay quien lo pare porque ya están puestas las primeras piedras digamos de la obra ya está los dineros comprometidos porque los fondos están comprometidos con todo lo que se diga y han conseguido tristemente tristemente se ha conseguido paralizar una obra que va a ser o que debería de ser histórica para Asturias por lo que supone simplemente de sensación de aislamiento real que tiene que tiene Asturias y a mi me parecía algo imposible porque Cascos había hecho yo creo que había aprendido de algún gobernante anterior una planificación unos compromisos anuales ya planificados de cara al futuro para que independientemente de que él siguiese en el gobierno del partido popular el ministro que viniese del partido popular ya no pongo del partido socialista estuviese obligado y no pudiese impedir o paralizar tanto la variante de pajares como la autovía del Cantábrico estaban puestos todas las todos los entresijos presupuestarios garantizados y en poco más o en poco menos de seis meses en poco menos de seis meses prácticamente se ha paralizado ya no se habla de tren de velocidad alta sino de altas prestaciones que no se sabe lo que es que no se sabe lo que es y a mí me da la impresión de que ahora que nos embarcamos en un nuevo puerto hombre quizá un tren de altas prestaciones lo podríamos poner en las vías que tenemos ahora mismo actualmente no no sería para un tren de vamos a nivel de pasajeros sería prácticamente imposible de pasajeros componer con dvd componer dvd y lo musical y ah bueno el interior cicles cada media hora pero a poca velocidad claro o sea que diferencia hay entre un tren de alta velocidad o un tren de velocidad alta o altas prestaciones para que no tuviese programas en los túneles de pajares en 1881 hace ya mucho tiempo cuando fue la gran manifestación que hubo para protestar por las rampas con las que Mesiedo Bon que era el encargado de construir el carril entonces que iban a hacer unas rampas tan grandes que incluso anunciaban que iba a haber cremallera y todo hubo una manifestación muy grande en toda Asturias vinieron de Gijona y se logró hacer lo que todavía sigue funcionando sin embargo aquí ha pasado esto y no pasa nada quiere decir que la preocupación es que la anestesia en la que estamos ahora todavía sin tener televisión pública es decir órgano de propaganda oficial para que ya quede anestesiado a la población del todo pues es de preocupar más si me cuando la paralización no ha sido solo del tren de la variante de pajares sino de los tres turnos con los cuales estaba culminando la autovía hacia Galicia etcétera eso ha quedado totalmente parado se fueron quitando los carteles y entonces aquí lo último que se inauguró fue la conexión de Gijón con Villaviciosa que tendrán que inaugurar de nuevo que inaugurarán bueno digo cuando lo haga los calles arreglados y entonces estamos volviendo a situaciones anteriores desde hace 20 años pues cuando se decía aquello que las autopistas pues eran cosas de la extrema derecha y cuando los proyectos aquellos de Madrid de acabar con la M30 porque eran cosas del franquismo y cosas así que sí que no pero que son cosas que se han dicho lo que le faltaba a Madrid ¿eh? lo que le faltaba a Madrid no pero cuando acabar con la M30 la 40 la 50 no pero cuando con la M30 ya era un proyecto totalmente además algunos de los que luego aprendieron mucho con con el ladrillazo y aquellas cosas bueno pues el entonces lo que es preocupante es como Asturias cíclicamente pues de repente se convierte en la región amable con el gobierno central normalmente cuando está el partido socialista en el gobierno central y entonces pues se nos deja de la mano de Dios y entonces es tremendo porque pasarán años hasta que se retome el asunto y a ver si por lo menos el tramito ese de la vergüenza de Llanes lo acaba no se debe olvidar no se debe olvidar que el argumento fundamental del gobierno socialista regional en estos últimos años era la deslealtad del gobierno central respecto a Asturias primero porque decía que no lo recibía porque decía que legislaba legislaba y luego le tocaba al principal tú legislas pero yo gobierno y de repente hemos pasado del gobierno desleal con Asturias al silencio más absoluto la quiescencia a todo lo que se dice y estar prácticamente callado y bueno yo comentaba antes lo del 1% cultural el 1% cultural que se criticó que si cascos no lo había dejado perfectamente amarrado cuando hay convenios firmados con lo cual tiene que haber intervención firmas de interventores reconociendo que ese dinero tiene que ir para esos proyectos el consejo de ministros del pasado viernes adjudicó 30 obras en España con cargo al 1% cultural y para Asturias ha venido una a Castropol a la torre del reloj me parece de Castropol el resto a otras comunidades autónomas pero los criterios han variado no son por las inversiones hacia las regiones donde se dirigen esas inversiones sino por criterio poblacional a quien beneficia Andalucía y a Cataluña que es donde han ido una buena parte de esos proyectos a mi me parece que eso es grave y se está consiguiendo acabar con algo que habíamos roto que yo creo que los asturianos independientemente de las batallas políticas que podíamos tener entre el Partido Popular y el Partido Socialista que si Cascos recibía o Cascos no recibía lo que todos los asturianos tenían perfectamente claro es que del gobierno de José María Aznar por José María Aznar por Francisco Álvarez Cactos o por Rodrigo Rato se estaban realizando unas inversiones demandadas durante muchos años en Asturias de una forma eficaz y rápida entre otras cosas porque había una situación económica una política económica que generaba que se puede cuando la situación económica de un país cuando se recauda cuando se tiene una estabilidad presupuestaria unos presupuestos rigurosos se pueden hacer esas cosas y eso lo está haciendo el Partido Popular el Partido Socialista está consiguiendo desde el gobierno central desde el gobierno zapatero paralizar esa situación y lo que es peor con el silencio y la quiescencia del gobierno regional que no dice ni media palabra yo confío bueno sí es decir el gobierno lleva ocho meses de gobierno y tiene tres años y dos meses o tres años y cuatro meses para ejecutarlo desde luego si no lo cumple bueno pues me imagino que lo pagará en las urnas obviamente porque la variante pajarés es una necesidad para Asturias y ahora que está tan de moda la deuda histórica es una deuda histórica que hay con Asturias me parece ridículo que se hable de un desdoblamiento o de una autovía paralela respecto del Huerna y me parece incluso ridículo que pues por ejemplo se quiten los peajes del Huerna en detrimento de la variante pajarés es decir aquí hay una prioridad o dos una la sanidad obviamente que es un problema importante y evidentemente a nivel de comunicaciones el tema de la variante de pajarés salvo que bueno pues algún iluminado y lo digo en plan jocoso pues quiera transformar esa vía no ferre en una especie transiberiano de lujo para hacer más placentero el viaje que dura o que se termina transcantábrico que dura lo mismo o más a mí me han contado una anécdota me han contado una anécdota un personaje asturiano que fue secretario de Estado y bueno pues se llevaba el director del Renfe concretamente que ya me parece que en los años 80 o en el año a principios de los 80 él como director del Renfe regaló una maqueta al príncipe de Asturias tenía edad de jugar con con trenes para tratar de sensibilizar en cuanto a la variante de pajarés al tema monárquico no saber si entraba por ahí eso ya viene de largo ¿no? también hay historias que decían que pues una empresa alemana se comprometía a hacer la variante si le dejaban explotar todo el mineral que tuviese en ese trayecto ¿no? entonces hombre me parece que que desde luego si ese esa obra tan necesaria para la historia que se comete bueno pues eso me parece totalmente delegnable pero voy a darte voy a darte otro dato aparte de que han desaparecido de esas de esa presupuestación presupuestación plurianual para el año 2004 y 2005 más de 400 millones de euros que con la redacción de un nuevo proyecto porque lo que se hizo era proyecto y obra una vez que se había hecho unos estudios geológicos que claro para hacer un túnel tampoco hay que hacer hacer grandes extensiones porque el riesgo que tienes de que luego al perforar pueda haber problemas lo hay con proyecto y obra como con proyecto ejecutado pero con eso ya se ha conseguido retrasar 465 millones de euros para otros años pero lo que es peor en otra obra importante como es la autovía del occidente estaban previstas para licitación ya con proyectos redactados los tramos que faltaban hasta el cruzar el EO pues en el presupuesto del año 2005 que claro ya lo tenemos y están previstas las anualidades no hay ni un euro para esas partidas ya no quiero decir lo de Unquera y Llanes porque tampoco es posible hacerlo más rápido porque las obras públicas llevan unos trámites y unos procesos que en realidad son lentos pero bueno una vez que ya tienes todos los procesos lo único que falta es el dinero pues el dinero es el que nos está poniendo y se está marchando para otro sitio y además probablemente confiados también en ese buen trato que había y hubo buenas perspectivas nos hemos pulido por decirlo así malamente pues las ayudas extraordinarias de la reconversión minera pues como todo el mundo sabe que se ha hecho quizá a base de edificios pues de dudoso uso pues para la universidad de arreglar vías fluviales de paseos para los jubilados de cosas así que decir que el que lo que puede bueno de la autovía minera que eso es casi el precedente de la duplicación de la de de la de de la de si pero eso es otro debate no 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 pero que pero que te quiero decir que si eso lo unes que esas inversiones digamos un poco de lujo que podían justificarse siempre que hubiera una por parte del estado pues un mantenimiento de lo básico y pues pero es que ahora la situación es que cortas una cosa y se termina la otra entonces la la decadencia es pero yo sé que los fondos mineros desde luego yo bueno pues opino que están maquillando probablemente la incapacidad y no han servido para generar empleo ni empresa ni nada de un gobierno autonómico indudablemente entonces pues claro cuando los fondos mineros se utilizan como argumento o arma arrojadiza política cuando los fondos mineros maquillan o se destinan a cosas distintas que tendría que afrontar evidentemente un gobierno del principio de Asturias pues hombre yo siempre he dicho o siempre he defendido que los fondos mineros han servido en esta región para maquillar la incapacidad política o presupuestaria a la hora de gestionar evidentemente de caudales públicos vamos a ver yo creo que los fondos mineros es una gran idea y además es una apuesta importante por la minería y por buscar probablemente en algunos casos que pueda parecer que sean alguna obra de lujo pero son obras que luego pueden llevar el desarrollo a las comarcas mineras como es el caso de la autovía minera que bueno vertebra una zona de Asturias la cuenca de Naló y la cuenca del caudal que la conecta que la conecta con Gijón y bueno y beneficia a toda Asturias pero es que si en el primer cuatrienio con los sindicatos se pactó pues se excluyeron cuando llegaron las cartas a los reyes magos que todos los municipios pedían pues se dijo oiga mire usted ni temas deportivos boleras temas de cultura no vamos a hacer grandes infraestructuras vamos a ir a obras que luego generen desarrollo que por ejemplo se dejaron al margen los polígonos industriales salvo el ayuntamiento de Oviedo que lo pidió para sí contra el criterio de otros que prefirieron se gastó fue un poco la frivolidad de aquello lo de las barriadas el adecentamiento de las barriadas mineras que realmente lo necesitaban pero era una partida digamos de cuatro mil y pico millones frente a los cien mil que eran en los cuatro años digamos estamos hablando de un cuatro un seis por ciento digamos de maquillaje frente a obras que pueden ser cuestionables pero que son grandes obras de infraestructura en la actualidad en la actualidad estamos pues comprando los terrenos para un consultorio médico en un ayuntamiento ampliación de la casa de cultura pistas polideportivas o sea se está invirtiendo en la prejubilación o sea en el acabamiento de la situación se está liberando de obras que tiene que hacer con sus presupuestos en obras que te llaman el sistema de complementariedad del fin propio de los fondos en los fondos se supone que es para la reactivación de comarcas mineras y demuestra una falta de ideas totales para crear empresas para reactivarla o sea es que claro pero que eso no es nada sencillo y que no es nada sencillo además con una losa de una estructura laboral en Asturias muy determinada con un peso de los sindicatos muy determinados con unas estructuras salariales muy precisas Asturias el reto de poder reindustrializar era dificilísimo pero claro no se resuelve primero interviniendo en la gestión de esos fondos quienes habían salido ya beneficiados con las prejubilaciones y quienes los habían generado si es todo lo contrario si es que habría claro pero lo contrario sería favorecer al capitalismo o el mal entonces ha sido una cosa totalmente absurda pero bueno es una cosa que ya está hecha y ya no tiene vuelta atrás porque ya están agotados y entonces el problema es que no tenemos ideas para qué hacer con ese dinero porque todavía quedan más de 200 millones de euros por el retraso de falta de gestión que lleva este gobierno quedan más de 200 millones de euros por asignar a nuevas obras y las vamos a terminar asignando a la pista de que une un pueblo en un municipio minero el adecentamiento de la fuente con justificaciones turísticas y poco más eso es lo que lo que le ha faltado a este gobierno liderar porque los sindicatos tuvieron un control específico por parte del gobierno del principado los sindicatos tuvieron unas primeras buenas ideas digamos oiga hay que hacer infraestructura y cedieron a negociaciones con el gobierno del principado intervino poco el gobierno de la nación pero digamos que se tuvieron inicialmente pero es que gastarse al final en 8 años de las antiguas 200 mil millones de pesetas es complicado y hay que tener gente con ideas que aporte y que sean positivas y que sean apuestas por el futuro no por la prejubilación o la comodidad en la prejubilación porque para eso podríamos hacer oiga mira lo que hizo Gavino de Lorenzo tenemos mucho dinero vamos a descentrar los valles mineros pintar las casas que dan un aspecto deplorable pues lo dejamos y lo dejamos así pero no hay más que ir al ver el paso tecnológico de Llanera a ver tantas empresas de nuevas tecnologías tiempo para más señores se termina las calculaciones habría mucho que hablar y eso que quedamos en abril y eso que quedamos en abril cuando llegamos hasta el mes de diciembre lo que pasa es que esta última discusión ha sido muy ilustrativa seguimos hablando de los problemas que Asturias tenía desde hace 24 eso es directamente hemos estado 45 minutos tratando de resumir los cuatro primeros meses del año independientemente de lo que hayamos hablado del 11M que no solamente hace falta sentarnos aquí para hablar de ellos sino que hemos hablado a lo largo de todo el año en esta televisión y en otras muchas hemos hablado de todo lo que venimos hablando siempre siempre no ha variado nada en absoluto de la famosa crisis eso es bueno pues son las 11 y 17 minutos gracias a todos por estar con nosotros feliz año muchas gracias igualmente y a los espectadores y a ustedes todavía no porque mañana siguen teniendo una cita con nosotros y el jueves también y el viernes también así que el viernes ya les diremos lo de feliz año hasta mañana de momento hasta luego pues en nuestra sección habitual de enigmas pendientes hoy hemos querido abordar más bien nuestro compañero José García Medina buenas noches buenas noches buenas noches hemos querido abordar yo más que un enigma pendiente diría una serie de cuestiones que deberíamos plantearnos vamos yo me gustaría empezar con una cosa hoy teníamos preparado pues siguiendo la saga de la transcomunicación instrumental teníamos preparado una serie de cosas pero viniendo para la tele una cadena de radio estaba dando una noticia y yo me dije que si dejaba pasar esta situación sin decir nada que el programa de hoy sería obsceno casi pornográfico porque dejar pasar la noticia de que entre muertos y desaparecidos hay 78.000 almas que por lo visto nadie contó con con avisarles ni hacer nada y encima la noticia que sale en la cadena SER perdón pero era lo que tenemos por ahí parte de de esa información que posiblemente lo podemos ver que hasta el momento de ahora no lo he visto ninguna cadena de televisión diciéndolo que al margen de y ya diciendo esto y señores perdónenme cuando digo al margen de esos 78.000 almas que unos muertos y otros no sabemos de ellos imagínense como si Avilés hubiera desaparecido más o menos dice así que Sumatra la isla de Sumatra a causa del movimiento sísmico se ha desplazado 30 metros en nuestro globo terráqueo lógicamente nada estoy como casi nada como si me empujen a mí 30 metros no señores lo más chungo se puede decir chungo se puede decir chungo a estas horas vale pues se puede decir chungo es que el eje de rotación terrestre se ha inclinado entre 5 y 6 centímetros y según los expertos es algo muy pequeño y no tendrá repercusiones sobre el clima del planeta creo que no sé que me gustaría empezar preguntándome como enigma pendiente hoy quien narices maneja los hilos de la información en el mundo porque no somos informados porque esta noticia sale tímidamente pues ahí en una página de internet donde la cadena ser y por la radio pero en todo lo demás no aparece y uno se preguntará hoy es día 28 ¿verdad? los santos inocentes podría ser una inocentada pero ¿ustedes creen que alguien jugaría con 78.000 almas colocando una inocentada en el medio? hay que decir Medina para aclararlo bien que en esta información se menciona a que ciertos bueno sistemas de medida de Estados Unidos sabían con con antelación con casi 6 horas de antelación que algunos de esos movimientos se iban a producir es más bueno quizá no hubieran prevenido evidentemente todas las muertes pero sí algunas es a lo que íbamos se habla se habla en los medios de que había dos horas hasta Sri Lanka para avisarlos y seis a Madagascar y dicen que como no hay medios de comunicación para comunicarse es decir internet en Madagascar no existe en las H tampoco existe en Sri Lanka tampoco existe no hay internet por lo visto o será que ellos son ciudadanos de tercera y bueno alguien dicta esta gente va a morir y estos vamos a dejar que sigan trabajando para nosotros el problema yo aquí entra en una cuestión de quién maneja los hilos de la comunicación quién dicta quién es ciudadano de primera o de tercera y por qué no se ha visto exacto y esto es una parte laig por decirlo así de lo que realmente sucedió estamos viendo unesoles que podemos verles chocar en el musel y decimos hoy mira aparece lo del musel señores se habla de tsunamis de que son oles enormes de 10 de 10 no con 10 metros de altura tengo de sobra calcula 10 metros de altura y calculamos un edificio de 5 plantas imagínense un edificio de 5 plantas viniendo hacia ustedes y llevándose a sus hijos a su mujer a su marido a todos pero claro ustedes no pueden decidir porque no sabían nada y lógicamente si somos ciudadanos de tercera a joderse perdón eso no se puede decir ¿verdad? esta suerte no vale pues no se puede decir pero lo siento a fastidiarse con todos ellos nos tocó la pedrea es decir hay 1600 ciudadanos de Suecia desaparecidos 1600 por dar una cifra y nos llega una noticia diciendo que hay unos que bueno el ministro se decía que no había ningún español y que las autoridades no tenían conocimiento de que ningún ciudadano español estuviera desaparecido a última hora a última hora las cosas van cambiando habla de un un hombre nacido en Ibiza que tenía en Ibiza pues los negocios y tal y que está desaparecido su hija ha sido encontrada pero él no pero la cosa todavía según van avanzando las horas sí a medida que van avanzando las horas nos van dando poco a poco esa comunicación el ministerio exterior recibe 400 peticiones de ayuda para buscar a españoles en el sureste asiático dice así el ministerio rehúsa hablar de desaparecidos insistiendo en que muchos viajeros que se encontraban en zonas remotas ni siquiera se han enterado de lo sucedido vamos yo me gustaría preguntar una cosa señores que manejan los hilos de la comunicación ¿de verdad creen que somos gilipollas? señores que están manejando esos hilos ¿de verdad creen que somos tontos todos? ¿se nos puede ocultar que el eje terrestre se haya inclinado 5 centímetros? ¡Nada! coña 5 centímetros no es nada es un poquitín pero es el eje de inclinación de rotación terrestre 30 metros la isla de Sumastra desplazada y decimos eso no pasa nada hombre no pasa nada como con el efecto invernadero no existe es mentira todo ¿quien maneja esos hilos? ese es el enigma pendiente real eso es lo que deberíamos buscar por eso hoy cuando venía con estas imágenes de estos muertos que se aparecen en la pantalla y tal y vi estos muertos que se nos aparecen en la pantalla 78.000 se me escalofríó el alma y empecé a pensar que o hablaba de esto o iba a sufrir una diarrea mental ¿por qué crees que no nos están dando la información adecuada o que se está dando con cuenta gotas? porque la tragedia es tan tan grande vamos a ver si yo estoy padeciendo una enfermedad grave me gustaría que mi médico me dijera señor usted está padeciendo una enfermedad grave y hay tanto en este momento si lo que está pasando repercute sobre Europa puesto que las placas se están moviendo y este choque que por lo visto desplaza a Sumatra 30 metros y el eje de inclinación de rotación terrestre 5 a 6 centímetros lógicamente esa situación puede llegar a Europa y no es que me duela menos porque sea o sea Asia o Europa no me duelen todas las muertes aquello de por quién doblan las campanas ¿no? cada vez que alguien se muere por quién doblan las campanas doblan por ti y eso es lo que yo pienso no podemos estar mano sobre mano ya lo sé que no podemos ayudar desde aquí y hay mucha confusión pero lo que no pueden negarnos es el derecho de conocer y de saber qué nos puede ocurrir qué les está ocurriendo qué está pasando el ocultar información se ha hecho siempre todos los gobiernos lo hacen estoy hablando en Estados Unidos porque posiblemente se sepa quién mató a John Fitzgerald Kennedy hace años bueno décadas que se sabe ¿por qué se oculta? bueno es su problema es John Fitzgerald Kennedy muy bien pero por qué se oculta que el destino de 78.000 almas no se diga claramente qué está ocurriendo qué pasó y por supuesto si va a repercutir en Europa puesto que esto lleva cola y si se podía haber prevenido al menos alertado exacto el problema es que dicen no es que hubo muy poco tiempo para avisar según lo que tengo recogido de otras cadenas dice Sri Lanka una hora India dos horas Tailandia tres horas Madagascar seis horas llegó hasta Somalia hasta África digamos que lo que tenemos que nos dar cuenta es que todos los ciudadanos del mundo somos iguales vivamos en el primer segundo o tercer mundo según ellos y merecemos saber con lo que nos enfrentamos sin que nos oculten nada y desde luego se nos están ocultando cosas y no es por bien nuestro es por bien de ellos y todavía las cosas pueden ir a peor hablaban de que podía haber réplicas a este maremoto lógicamente lógicamente esas placas se están chocando en estos momentos muchos más movimientos pero es que no nos damos cuenta de que la placa asiática está teniendo réplicas y desde luego esos lodos esos polvos de ayer van a ser los lodos de hoy digamos que van a repercutir sobre la placa donde está asentada Europa y eso es lo que me llama la atención nadie de lo que estuve mirando y estuve en estas horas intentando conocer nadie habló de que la isla de Somatra se había desplazado 30 metros y de que el eje de inclinación terrestre se había 5 a 6 centímetros se había inclinado además la noticia que aparecía tú lo comentabas al principio de la que se hacía eco la cadena se hacía que a mí vamos a ver lo que más me extraña es que me digan que esto no tiene repercusiones no lógicamente no tiene repercusiones ya las tiene coño y hay y hay un montón de desaparecidos nos tocó la pedrea los los alemanes austriacos australianos a todos nos tocó la pedrea y siguen ocultándonos pues cosiquillas eso es el problema yo lo que decía si hay algún enigma pendiente el primer enigma pendiente que debe haber es que queremos la verdad lo que vaya a ser que nos lo digan no es catastrofismo porque hay mucha gente que te diría no es que bueno si te dicen que va a haber un maremoto no señores no es catastrofismo yo si a mí me dicen compañero quédate seis horas pues bueno estaría en vez de estar aquí con vosotros iría con mi mujer que es con quien me gustaría estar no me pillaría aquí la ola y no porque no te quiera gracias lo sé pero porque todo cada uno de nosotros buscaría pasar esos últimos horas minutos pues haciendo aquello que debería hacer y no siendo esclavo de un digamos de unos hilos que gobierna esas manos negras digo manos negras no por el color por decir algo por decir algo José García Medina pues tu misión aquí y tu objetivo era por lo menos plantearlo y darlo a conocer y yo creo que ha quedado bastante claro muchísimas gracias gracias a vosotros y a vosotros también Begoña Quirós muy buenas ¿qué hago? ¿me llevo me llevo la silla? ¿o te vas? ¿o te vas? en internet porque no te quiero echar no te quiero echar Medina nada más lejos de mi intención ya sabes que eres una grata compañía siempre para mí y tú una pelota hasta luego a cuidarse ¿qué tal Patricia? pues después de este trago fuerte que es un tema que tratábamos ese maremoto que ha arrasado el sur este asiático vamos a hablar de algo un poco más tranquilo y algo un poco más light más light más acero si hombre por supuesto ya sabes que lo que yo traigo siempre es bastante relacionado con la música con la cultura en esta ocasión en esta ocasión con el teatro que ya sabes que me apasiona con el teatro para niños en estas fechas que estamos que los padres lleven mucho a los niños a ver los espectáculos infantiles que merece la pena eso es bueno es muy bueno y aparte que eso de que a los niños no les gusta no es verdad les encanta a los niños el teatro y Yepa que es la compañía Yepa es el nombre que viene del grito ese de guerra de los niños pues ha estado con nosotros hoy y aquí os lo traigo para que lo veáis ¿te parece? pues vamos a ver ese reportaje muy bien a pesar del tiempo y del catarro que tengo me he desplazado aquí a este centro municipal para hablar con dos amigos los fundadores de la compañía de teatro Yepa ¿cómo estamos Diana? a Catarrada también pero bien bien Carlos me soledadizo con vosotras también un poco en fase terminal del catarro pero también a gusto de estar aquí bueno estamos para el arrastre todos como podéis comprobar pero contadnos un poco cómo surgió esta compañía surgió hace tantos años ya pues en el 90 a raíz de una inquietud expresiva como suelen surgir supongo todas las compañías nosotros habíamos hecho ya anteriormente teatro aficionado y habíamos trabajado también un poco con el mundo infantil que es un primer momento al que nos dedicamos desde la compañía ¿cómo reciben los niños esta propuesta? bien la experiencia que tenemos durante estos casi 15 años siempre ha sido muy positiva nosotros creo que nos mantenemos gracias al público el público siempre ha respondido muy bien a nuestros espectáculos y a nuestras propuestas y estamos encantados con ese público sé que realizáis un montón de actividades aparte del taller que habéis dado hoy para los niños que hacéis también marionetas para otras compañías hacéis muchos encargos la 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 sí sí tenemos un abanico amplio de actividades porque bueno pues como todo el mundo sabe no es fácil vivir del teatro afortunadamente podemos decir que vivimos de él pero también realizamos otras actividades que nos encantan además como es hacer talleres para niños y niñas para profes para personas cualquier persona que tenga una inquietud expresiva ¿no? porque bueno el mundo del teatro y el mundo del objeto y las marionetas es súper interesante hacemos marionetas hemos hecho pues alguna cosa para para Margen para Kiki Limón también hacemos encargos de otro tipo pues los calamares estos gigantes que están en el palacio de los niños y las niñas en Oviedo los hemos hecho nosotros el trabajo de taller también nos gusta mucho ¿en qué sitios habéis actuado con vuestros espectáculos? Uy sería larguísimo ¿no? yo creo que dentro de lo que es la comunidad autónoma de Asturias prácticamente bueno quedará en algún pueblito perdido pero incluso en algunos pueblitos perdidos también hemos llegado a actuar luego a nivel del territorio nacional pues Galicia Castilla-León Castilla-La Mancha Madrid Cataluña por supuesto que no es una autonomía muy cerrada las propuestas de fuera el País Vasco también hemos estado Cantabria ¿y algún festival en especial que os gustaría asistir? Somos poco partidarios de tal como están planteados los festivales ahora mismo a nivel nacional porque son festivales que no buscan en la mayoría de los casos no se puede extender a todos no buscan el espectáculo que real no sé como explicar espectáculos bueno propios de un festival que sean espectáculos importantes por su tamaño por su temática por su propuesta de historia sino que bueno están muy condicionados por los presupuestos económicos si el festival es muy interesante y está fuera de España por ejemplo y puedes recibir ayudas hay casos es que yo creo que claro llevamos tantos años ya metidos en el teatro que conocemos muchas cosas positivas y no tan positivas es como en cualquier oficio hay cosas que funcionan bien y cosas que no funcionan bien y donde os vamos a poder ver dentro de poco la próxima actuación día 4 en Luarca y el día 5 vamos a estar en Los Oscos que ese es otra el día 5 vamos a estar con un espectáculo que se titula Pipir y Jaina porque a partir de finales del año pasado nuestra intención de dar un paso más allá en eso que siempre nos ha caracterizado por investigar hemos iniciado una nueva andadura con espectáculos para todos los públicos o para adultos en este caso entonces hemos creado dentro de nuestro organigrama otra nueva compañía podríamos llamarla que se llamará o se llama concretamente Pipir y Jaina Teatro que solo va a producir espectáculos para adultos nos enseñaste un muñeco que hiciste ¿cómo se llama? no le puse nombre ¿y de qué está hecho? a ver pues esto es una red de lo que se lleva para comprar esto es para limpiar las pipas esto son botones esto son también botones esto es tela ¿y te llevo mucho tiempo hacerlo? no bueno en lugar de despedirnos yo creo que lo que vamos a hacer es decir que estamos cerca cerca de todos vosotros y de todas vosotras en el teatro y en la vida también y que os esperamos bueno pues siempre que haya un espectáculo porque vamos a darlo todo nos entregamos siempre y bueno y yo creo que lo que podemos desear para el año que viene para todo el mundo es que haya teatro mucho teatro y que la gente y los críos y las crías vayan al teatro y la gente adulta también estoy mirando para nuestro compañero Alex la alegría de la huerta pero que hoy yo no sé por qué se han perrao en impedir sí porque es muy fácil es que es muy fácil llegar aquí sentarse su tal rollo que nos lo curremos los demás y yo ya estoy yo ya era guapo y modelo de pequeño a ver que no tengo yo que cuéntanos qué has hecho qué tanto has trabajado y qué tanto has currado di que sí ahora de pelotilleo venga bueno yo es que alucino bueno era una exposición que tanto de mayores como de niños en los bajos del teatro Campoamor muy interesante porque es del espacio y en el espacio hay estrellas y aquí hay mucha estrella para tan poco firmamento o sea que vamos a verlo al principio de los tiempos el hombre ha mirado al universo haciéndose preguntas preguntas que en ocasiones tienen respuesta y en otras no esta exposición que se titula jugando con el universo es una forma de acercarnos de conocer más el universo exterior en este y qué mejor que del universo exterior al universo de los niños para ver para conocer y de una forma comprender qué nos espera ahí arriba Alberto ¿estás nervioso por ver esta exposición? sí bueno pues vamos a ver la curiosidad de los pueblos antiguos por el sol la luna las estrellas el día la noche les hizo imaginar y soñar con mitos y leyendas que se entremezclan con sus vidas y cultura las teorías de copérnico galileo o newton con las que iniciaron una auténtica revolución científica han intentado dar respuesta a la incógnita del universo y su mecánica aquí podemos apreciar la primera réplica del telescopio fabricado por galileo alilei una explicación sobre el nacimiento del universo es el big bang o la gran explosión una galaxia es un inmenso conjunto de estrellas de gas y polvo la que mejor conocemos es la vía láctea el sol la tierra y el resto de los planetas del sistema solar así como las nebulosas y unas 300.000 estrellas pertenecen a nuestra galaxia el sol es una estrella como otra cualquiera lo que la hace tan especial es que es la más próxima a la tierra y sin su calor y sin su luz nosotros no podríamos vivir Julio Verne lo más significativo de este escritor fue que supo conjugar hábilmente los elementos fantásticos con los datos científicos de su época coincidencias premoniciones en todas sus narraciones hubo unas verdaderas coincidencias con lo que ocurrió años después otro de los aparatos que podemos encontrar en esta exposición es la esfera armilar de los años 20 que pretendía demostrar que la tierra era el centro del universo este libro es el tratado de astronomía de Ptolomeo perteneciente al siglo XVI el tratado ¡Gracias! La astronáutica es una ciencia que se apoya en los conocimientos de otros campos como la física, astronomía, matemáticas, química, biología, etc. Se han lanzado al espacio más de 5.000 satélites artificiales, de los cuales quedan todavía en funcionamiento 2.400. La ciencia ficción permite la construcción de cualquier mundo, siempre que mantenga sobre los pilares de un mínimo de verisimilitud. Una amplísima cantidad de planetas, materiales y razas extraterrestres han salido de la imaginación de distintos autores del género. Escritores como Isaac Asimov, directores como George Lucas han sabido plasmar esto perfectamente en sus trabajos. Nos encontramos con Ricardo Álvarez, que es un poco el encargado, el responsable de esta exposición. Ricardo, ¿qué queréis demostrar o qué queréis enseñar con esta exposición? Con esta exposición lo que intentamos buscar es acercar de una manera muy sencilla y los primeros pasos que hay del mundo del cosmos a tanto a niños como a mayores. Eso te quería preguntar, ¿en qué público tenéis? ¿Solamente son niños o también los mayores venimos porque nos interesa? No, es un tema que interesa a tanto grandes como pequeños, entonces la gente adulta viene y ve cosas que les puede llamar bastante la atención. Ricardo, ¿y cuál es el objeto o la situación que más nos gusta experimentar a los mayores? Pues todo lo relacionado con el universo tiene sus diferentes puntos de vista, entonces desde poder ver los diferentes tipos de telescopio a poder utilizar un simulador como aterrizar una nave o ver un telescopio antiguo, todo tiene un punto de vista que el niño lo saca de una manera y el adulto lo ve de otra manera, entonces todo... Esta es una exposición instinerante porque está aquí ahora en Oviedo hasta el 22, hasta el 23 y luego va a Gijón, va a otros lugares. Esta exposición empezó ya hace tiempo, antes del verano empezó en Riva de Sella, estuvo en Riva de Sella, estuvo en Navia, se paró por el verano y volvió después ahora en su trinancio, estuvo por Sama, por Limea, es decir, va rotando por diferentes escuelas de Asturias y después de aquí va para Gijón, luego va para Avilés y finaliza en grado. Y dime, tú que estás metido en todo esto, ¿hay alguna estrella asequible? Siempre hay estrellas asequibles, siempre hay. Muchas gracias, Ricardo. Y después de haber hecho un recorrido largo y extenso por esta exposición, Alberto, ¿qué es lo que más te gustó de todo? Me gustó de todo porque aquí lo puedo tocar y en otros museos que voy no lo puedo tocar. ¿Y qué es lo que más te ha impresionado? El traje de astronauta. ¿Vas a pedirle, ahora que estás cerca de las estrellas, algo a los de arriba que tienen mano para los de abajo? No sé. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. ¡Gracias! Tú decías para mayores y no solo para niños. No, para mayores y para pequeños. Y para aprender bastante. Y para aprender bastante. Y ya es hora de que vayamos aprendiendo algo porque tengo que también reconocer que mi entrada no fue muy buena en el reportaje. Patricia, te pido disculpas, pero me faltan un par de minutos, era la neocentrada que te teníamos que gastar. Todos los telespectadores han estado viendo los chats que les ponían por debajo. Lo siento mucho. De lo que más me alegro, señoras y señores. Es que me ha costado toda la tarde, he estado sufriendo porque me está diciendo, ¿qué te pasa? Y yo, nada, pasa de mí nada. Pero Pachi, es que si lo sabes... Bueno, señoras y señores, es de que Álex me había dicho que lo dejaba, que ya era el último programa. Y eso, de verdad, que lo había llevado fatal. A mí me hace mucha ilusión porque ya creo que puedo ganarme un Goya, ¿no? Pues me alegra que te quede un beso. Ya lo he visto, ¿no? Un Goya. Que te quede Álex con nosotros, que no me deja, que no me abandona. Que es pequeña, pero... Señores, que les queremos mucho, que les dejamos con los servicios informativos. Que ya me parecía a mí raro que a estas horas no me gastara ninguna nocentada, pero me alegro de que me la gastaras tú y de que te quedes con nosotros trabajando. Les dejamos lo dicho con los servicios informativos. Mañana a las 9 y media más sin inocentadas, que ya es 29, que ya valió, ¿eh? Ya valió. ¡Gracias!